Cajamarca Música Yo tuve mi enamorado, yo tuve mi enamorado Y con otra se ha casado, y con otra se ha casado Música Los rojitos esperaron, los rojitos esperaron Hasta conseguir platito, hasta conseguir platito Música Para casarme con él, para casarme con él Y hacer nuestra casita, y hacer nuestra casita Música Y nos vamos saludando a la empresa constructora del sur Zalatiel Romero Torres, Santos Chilón Cayua Manuel Caja González Una vueltecita más Y así vamos ganando los proyectos humildemente Llegamos a ser internacionales Música La tonta que ahora tienes, la tonta que ahora tienes Es una irresponsable, es una irresponsable Música Música Yo no sé qué me pasó, yo no sé qué me pasó Llamarte sin condición, llamarte sin condición Música Yo solo me equivoquen, yo solo me equivoquen Para sufrir tu traición, para sufrir tu traición Música Música Dios del cielo, le pido que me dé su bendición Que curame estas heridas de mi pobre corazón Dios del cielo, le pido que me dé su bendición Que curame estas heridas de mi pobre corazón Y nos vamos cantando a nuestros carnavales Por todas las provincias de Cajamarca San Marcos, Babamarca Yo, Cacutervo, Celendín Jaenza, Ignacio Y llegamos a Lima Que dice mi amigo Pabliti, Parraguirre Salud, salud con la chicha de jora Eso, eso, eso Música Y aquí hay un portal Una voltecita Otra voltecita Otra voltecita Una voltecita Así, así, así Américo Soria Guillermo Soria En Chile, San Juan Música 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 Gracias por ver el video.